Ciudad de México, el Universal. El diputado Sergio Maya compartió en su cuenta de Instagram un par de videos que han generado críticas hacia él, ya que dijo que se encontraba en una librería, pero se trataba de una sala de lectura. En el video, Maya, designado como presidente de la Comisión de Cultura, dijo que se encontraba en la librería Karen Buchual, en Washington, pero en realidad se trataba de la sala de lectura Karen Buchual que se encuentra en la Biblioteca Nacional Fred W. Smith. De inmediato, usuarios en redes sociales señalaron el error al indicar que su traducción había sido incorrecta. Desde hace unos días, Maya se encuentra en Washington, donde participó en el Congreso Internacional de Conservación, ICF, por sus siglas en inglés. Arroba Sergio Mayer, que estúpido confundir una librería con una biblioteca. El té de la Comisión de Cultura Mono con los ojos tapados para llorar a https2.barra barra t.co.barra epcafa 8x2k. Armando Corona, arroba Armando guión bajo coronar. 30 de septiembre de 2018. Que mi arroba Sergio Mayer, que confundido pensó. Que una biblioteca es igual a una librería. Quiso parecer intelectual probablemente como parte de su control de daños luego de su astulto tuit, pero puerilmente se delató. Balón de rugby Víctor Reyes. Balón de fútbol, arroba Vic 1807, 30 de septiembre de 2018. Están dándole con todo otra vez. Arroba Sergio Mayer Bahía está la prueba de que no necesitas ser filósofo, pero si necesitas mucha inteligencia al hacer tus comentarios, confundir una librería con una biblioteca, está cañón. Arroba Divino Tormento 9, arroba Penileira Mirés, arroba Carolina guión bajo rocha guión bajo arroba Zurita, loquillo. Arroba Francisco Baldo 7, 30 de septiembre de 2018.